Bueno, se dice que se pretende instalar una vez más en Argentina como desde que tenemos uso de razón, el no te metás. Y ayer por ahí quedó en esto de juicio el mensaje que por más que sepas hacer RCP no hay que meterse, pero lo que no se está entendiendo es que esto literalmente salva una vida, ¿no? Sobre todo que hace muy poquito se reglamentó la ley de muerte súbita en Argentina. La ley 27.159 lo que hace, en línea general, es regular esta cuestión de la prevención integral en eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados, es decir, en lo que nosotros denominamos socorrismo urbano. O sea, para que vos tenés una idea, se promulgó allá por el 2015 y se reglamentó recién el año pasado, no recuerdo si fue en agosto o septiembre, pero tenemos una ley que habla respecto a esto. O sea, no es que lo digo yo o lo decís vos, sino que hay una ley a nivel nacional que rige la manera de hacer esta actividad y exige incluso a instituciones a tener un DEA disponible en el caso de que la muerte súbita sea generada por una falla eléctrica del corazón. En este caso de Fernando estamos hablando de un paro cardíaco que no tiene origen por una falla eléctrica del corazón, sino que tiene que ver con el neurológico, digamos, ¿no? Con un shock neurogénico se llama en términos que no me gusta hablar mucho con tecnicismo porque la gente no entiende. Yo necesito que las personas que están del otro lado entiendan. Es decir, en realidad el paro cardíaco de Fernando sucede por la cantidad de lesiones y traumatismo que sufrió en el cráneo, donde está el sistema nervioso central, la computadora central del ser humano que rige todas las funciones ejecutivas está ahí, está dentro de la bóveda cráneal. Y le pegaron tantas patadas que apagaron su sistema. Entonces, la lesión deviene, el paro cardíaco deviene por una falla en el sistema nervioso central, que no es común eso porque eso sucede sobre todo cuando hay traumatismos. La mayoría de los paros cardíacos tienen que ver con una falla eléctrica del corazón en el sistema cardíaco. Entonces, la mayoría de los paros cardíacos que suceden en la vida pública. Este es un caso muy especial, muy específico, porque sucedió lo que todos saben que sucedió. Hoy tenemos detalles permenorizados de lo que dicen las autopsias respecto a por qué este chico muere, fallece, cuál sería el causal de la muerte. Y después aparecen todos los tecnicismos legales de la defensa y toda la cuestión de las leyes que va por otro camino con esto del socorrismo urbano. Son dos líneas totalmente distintas y por ahí el objetivo del abogado que defiende a estos muchachos es otra cosa, no tiene que ver con lo social, tiene que ver específicamente con lo que les pasa a ellos y con la condena que pueden llevar a sufrir. Entonces, usan como excusa este caso en particular, como una excusa sin darse cuenta del daño que se generan hacia el otro lado. Mira, esta práctica del RCP, las maniobras del RCP están regidas por una entidad a nivel internacional, se llaman normas ILCOR. ¿Quiénes forman las normas ILCOR? Instituciones de todo el mundo. La Cruz Roja Internacional, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Europea del Corazón, cada cinco años se reúnen, hacen distintos trabajos de investigación y estas maneras de enseñar las maniobras del RCP van sufriendo algún tipo de modificaciones en función al avance de la ciencia. Una de las últimas modificaciones más grandes fue en el 2010. Si vos hiciste, Ricardo, alguna capacitación del RCP antes del 2010, la secuencia y la manera de hacer la RCP eran insuflaciones de rescate por compresiones del tórax. Treinta compresiones del tórax por dos insuflaciones de rescate, así se enseñaba hasta el 2010. En el 2010, esta técnica, esta maniobra, sufre una gran modificación a consecuencia de un poco de esto que vos traes aquí del no temetano. ¿Con qué tenía que ver eso? Se estudió desde 2005 al 2010 que había habido un crecimiento exponencial de personas no reanimadas en la vida pública, personas que hacían un paro cardíaco en la vida pública y no habían sido reanimadas. Lo que se notó es que hubo un crecimiento exponencial en esos cinco años, del 2005 al 2010. Entonces, se genera un trabajo de investigación y se le pregunta a la gente de la comunidad si se encontraban en una situación de esa característica de una persona, si se desvanece en la vida pública, entra en paro cardíaco, si ellos actuarían o no actuarían. Entonces, de ahí surgieron dos respuestas, ¿no? La primera es, yo sí actuaría y la segunda es, yo no actuaría. Los que dijeron, yo no voy a hacer las maniobras de RCP, se les volvió a repreguntar. ¿Por qué no harían las maniobras de RCP en una persona que hace un paro cardíaco en la vida pública? La primera respuesta fue, yo no sé hacer la maniobra completa. Insuflaciones de rescate y compresiones del tórax. Como yo no sé hacer la maniobra completa, me quedé de brazos cruzados y no actué. La segunda respuesta fue, yo no quiero entrar en contacto mi boca con la boca de la víctima para hacer insuflaciones de rescate porque tengo miedo de contraer una enfermedad infectocontagiosa. Ricardo, ¿cuál crees que fue la respuesta con respecto a la enfermedad infectocontagiosa? ¿A qué le tenían miedo en el 2010? Sí, sí, imagínate. ¿A qué enfermedad? Claro. HIV. Claro. ¿Se entiende? Una persona, la pregunta que yo siempre hago en los cursos que doy, ¿una persona se puede contagiar de HIV y darle un beso a la otra? Claro. Y la verdad que no, Ricardo, está probado científicamente que no. Entonces, esa modificación del 2010, a partir del 2010 en adelante, la maniobra de RCP se enseña solo con compresiones del tórax. No se hacen más insuflaciones de rescate. Por esto que te acabo de decir, la gente tenía miedo de entrar en contacto con la boca de la víctima y algunos no sabían hacer la maniobra completa. Entonces, las normas CIRCO dijeron, ok, perfecto, si no se van a animar a hacer las maniobras, si tienen miedo a adquirir alguna enfermedad, por lo menos que compriman el tórax, por lo menos que la sangre circule y genere esta cantidad de oxígeno necesaria para que el cerebro no se empiece a morir. A los cinco minutos que el cerebro no recibe sangre con oxígeno, empieza a haber muerte cerebral y empiezan a morirse las neuronas. Entonces, mínimamente, nosotros pretendemos que las personas y la comunidad puedan comprimir el tórax, comprimir lo fuerte, comprimir lo profundo, para que ese cerebro empiece a recibir, aunque sea un porcentaje mínimo de oxígeno, para que tenga chance de vida. En 2010, te estoy hablando. Enrique, y... Tuvimos que luchar durante tantos años para conseguir que la gente se anime a hacer las maniobras de RCP. Obviamente que esto que está pasando acá con este juicio no está ayudando absolutamente en nada. Claro. Enrique, y la gente que circulamos por la vía pública, los que están en un colegio, en una oficina pública, en una empresa, están tranquilos que hay alguien que sabe hacer RCP, la policía, el tipo que está acá enfrente en este negocio, o todavía nos falta mucho en eso? No, no, falta, hay mucho camino. Dentro de esta reglamentación de la ley, habla específicamente de esto, ¿no? De que tanto las instituciones como el Estado empiece a generar este tipo de capacitaciones para que las personas tengan las herramientas necesarias para poder, primero, identificar la parada cardíaca. Porque una de las cosas que pasa es que no pueden identificar si la persona está simplemente desmayada, porque perdió el conocimiento o está en paro cardíaco. Entonces, una primera cosa es identificar la parada cardíaca y otra cosa es hacer las maniores de RCP. Son dos instancias de una misma situación. Y eso requiere de un entrenamiento. Requiere que las personas de la comunidad se capaciten. Yo siempre hago la misma pregunta cuando doy los cursos. Ricardo, si vos haces un paro cardíaco en la vía pública, ¿te gustaría que te reanimen? Obviamente, claro. Ricardo, si vos tenés un familiar en la vía pública que hace un paro cardíaco, ¿te gustaría que lo reanimen? Ni hablar. La pregunta es retórica. Entonces, por consiguiente, para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar, Ricardo? Que se sepa hacer, claro. Todos nosotros deberíamos saber hacer maniobras de RCP. Todos nosotros. Debería ser algo habitual en nosotros, ¿entendés? Estamos camino a eso. Hay muchas más capacitaciones de lo que había hace 10 años atrás. La Cruz Roja la está dando gratis. A veces alguna entidad de atención prehospitalaria la suele dar gratis. Hay otros lugares donde se paga, pero se lleva adelante esta actividad. Hoy, por ejemplo, yo hoy a la mañana di una charla de RCP a un grupo de personas en un carnet habilitante para transportar cargas peligrosas. Yo los tuve el año pasado. No recibieron ninguna capacitación más durante un año. Y hoy no se acordaban ni el 30% de las cosas que yo les había dicho hace un año atrás. Entonces, ¿qué significa esto? Que no alcanza con una capacitación al año. Mínimamente deberíamos tener dos. Porque esto requiere una habilidad técnica. ¿Me entendés? Entonces, evidentemente, este juicio lo que está haciendo es generando un impacto negativo en la sociedad. Que no nos ayuda, nos atrasa. Sobre todo, nosotros en nuestra ciudad, una pregunta que suelo hacer es ¿cuánto tarda una ambulancia en llegar si la llamás ahora en este momento? Y hoy, ahora con el corte de ruta, se muere el tipo. Bueno, ¿me entendés? Entonces, fíjate qué importante que es que vos sepas hacer maniobras de RCP si sabemos que la ambulancia en función al estado de la ruta, en función al movimiento vehicular, en función a las cuestiones demográficas de nuestra ciudad. No te estoy hablando de Cava, te estoy hablando de acá, como honor y adiós. Una ambulancia tarda entre 20 y 30 minutos en llegar, promedio. Puede tardar 10, sí. Puede tardar 40 minutos, puede tardar 50, sí. Va a depender de muchas cosas. Claro. Enrique, ¿y cuánto tarda alguien en aprender esto? Mira, la capacitación a veces en las empresas es compleja porque lo que manda siempre es lo operativo. Generalmente, una capacitación de estas puede durar entre una hora y tres horas, ¿no? O sea que alguien en tres horas, vuelve a enseñar, en tres horas aprendemos a salvar la vida de alguien. Es una modalidad, es tipo taller, es conceptos teóricos primero y después destrezas con los muñecos, es habilidad práctica. Es decir, necesitamos que desarrollen la habilidad de comprimir el tórax, de saber cuánta resistencia le ofrece ese tórax, de qué manera, dónde colocar las manos. Todos tienen que pasar por el muñeco, todos tienen que pasar. Todos tienen que tener la experiencia mínima de haber hecho RCP en un muñeco, en un maniquí, ¿entendés? Entonces, todo eso es parte de ese taller que yo te digo, que puede llegar a durar entre dos o tres horas, depende de los tiempos que tengan disponibles las personas o las empresas, pero una capacitación bien dada de estas de RCP, bien dada me refiero, no estoy hablando de la calidad, sino de la cantidad de contenido que vos podés dar en tres horas, te diría yo que la persona por lo menos sale con conocimientos básicos. Claro. Que no solamente es hacer las maniolas de RCP. Si vos tenés una persona que hace un paro cardíaco en la vía pública y está cursando el semáforo, con el semáforo a su favor y se desvanece y cae al piso y hace el paro cardíaco, una de las primeras cosas que le tiene que pasar al socorrista o al primer respondiente es no transformarse en una víctima. En este momento vos te caés en el medio de la calle, vos fijate cómo es el tránsito vehicular en Comodoro. ¿Qué te crees, qué te pensás que te puede pasar si vos no evaluás ese lugar donde sucedió ese accidente? Claro. Sin identificar los riesgos asociados alrededor de la víctima. Entonces una de las primeras cosas que tengo que hacer es no transformarme yo en otra víctima. Muchas veces hay personas que se electrocutan y las van a auxiliar y el primer respondiente se electrocuta junto con la víctima porque es incapaz de ver todo lo que está alrededor de esa persona. O el que no sabe nadar y se tira a querer ayudar a otro. Exactamente, es exactamente lo mismo. Yo ese ejemplo del nadar lo doy siempre también. Porque digo, yo sé la pregunta, ¿cuántos saben nadar acá dentro del salón? No sé, ponen 10, 15 personas. Perfecto, buenísimo. Claro, bueno, Enrique, lo teníamos. Una pileta. Claro, claro. Mar abierto. ¿Pueden llegar? Sería la primera pregunta. ¿Cuántas piletas olímpicas te nadás por día? O sea, nadamos. Ricardo, nadamos. Dos, tres brazadas, nadamos. Llegar a una persona 30 metros más adentro, tenés tan entrenado. Claro, totalmente. Enrique, ¿cómo hacen para ubicarte aquellos que quieran capacitarse para poder salvar vidas? Mirá, yo trabajo generalmente con las empresas, no solo porque no tengo espacio físico en realidad. Además, por eso este año espero poder tener un espacio físico donde poder citar a la gente y capacitarla. Pero en este momento en particular trabajo con empresas y lo que ofrezco es a las empresas este tipo de capacitaciones, incluido el uso del DEA, que es algo que al estar reglamentada la ley van a tener que empezar a utilizar y van a empezar a estar disponibles. Si bien eso no va a ser rápido, pero en algún momento los DEA van a estar disponibles y todos nosotros vamos a tener que saber utilizarlos. Y eso es un poco la oferta que yo tengo hacia las empresas petroleras, sobre todo, o a las empresas que son prestadoras de servicios del petróleo. Y con ellos me manejo en este momento. Estoy dedicándome a esa actividad y en el tema del carnet habilitante de cargas peligrosas también estoy ahí todos los viernes. Así que por ahora con la comunidad así, digamos, no lo estoy haciendo. Sé que es un tema pendiente para mí, pero hay que tener un salón que sea adecuado, que sea espacioso, para que la gente pueda ir vestida de cómoda y pueda tirarse al piso y jugar un poco lo lúdico, es fundamental en esto. Jugar, trabajar con casos, resolver casos, eso hay que apostar a lo cognitivo más que a la memoria. Si vos aprendés a través de la memoria hoy, dentro de tres meses ni te acordás de lo que te dije. Ahora si lo trabajás a partir de lo cognitivo, fijás el conocimiento muchísimo mejor y te dura más tiempo eso, ¿entendés? Entonces los enfoques muchas veces tienen que ver con esta cuestión de generar procesos reflexivos en el otro y poder tener un aprendizaje ahí significativo y que te sirva. Cuando te pasa esta cosa, no te preguntas si vos sabés o no. Simplemente sucede. Enrique, muchísimas gracias por hacer un alto en tus múltiples tareas y atendernos tan amablemente aquí en Radio La Petroler y nos quedamos a disposición. No, yo igual, cuando necesiten me pueden llamar, no hay problema. Así que muchas gracias, un saludo a la audiencia, espero haber colaborado con esto y los invito a que vayan y participen de esas actividades porque esto cuando sucede no les pregunta realmente si saben o no, simplemente sucede. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros como sociedad hoy es tener la mayor cantidad de población capacitada en esto. Creo que eso es lo mejor que nos podría pasar. Un abrazo grande a todos y gracias. Ahí estaba, Enrique Mancilla, uno de los máximos capacitados. Gracias. 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 Gracias.